¿Qué pasa chavalotes? Sean bienvenidos a mi canal, estamos en el Clash Royale, estoy aquí para probar la nueva actualización que salió hace ratito, la del evento esta de Touchdown. La verdad es que no me gustó tanto pero pues bueno hay que darle una oportunidad para que, a ver que puedo ganar porque la verdad es que tengo puras cartas muy feitas, vamos a entrar a buscar una partida rápida, aquí bueno no hay que destruir ni torres ni nada, solamente pues se trata, casi casi es como un juego de pelota se podría decir, solamente hay que llegar al otro lado y este, a ver esta. Nos dan cierto tiempo para escoger algunas cartas y este, que forman parte de nuestra baraja, ponemos esta y ya estamos esperando al rival, muy bien, es un duelo de dos contra dos, como les digo es más o menos un partido de americano, sale nuestro árbitro y pita y tenemos que este, pues trazar nuestra estrategia para llegar hasta el otro lado. El primero que llegue al otro lado pues gana este, el punto, bien ahí está, ya llegamos al otro lado, no me di cuenta ni como, pero llegamos al otro lado. Vamos a este, vamos a este, es lo mismo, tenemos que este, pues lanzar nuestras cartas y este, pues esperar a que lleguen al otro lado y ya con eso ya la palmamos aquí porque ya va a llegar este que viene corriendo como desesperado. Uy, eso estuvo muy este, muy raro, no sé. Escogemos a este que se vaya por las bandas. Este que se vaya por el medio. Y ponemos un tornado para que salga el globo que ya viene para acá como desesperado. Ahí está, ya vamos a llegar. No, no es cierto. Ahora sí, como les comento, el punto es este, llegar a la línea de meta del otro lado. Y ya eso cuenta como touchdown. Y el que, este, pues junte tres coronas. Es el campeón de campeones absoluto. Ay, ¿por qué? Bueno, este colega no sé por qué dejó pasar a estos. Allá va nuestro pequeñito, ya llegó así de fácil y sencillo. Qué troncos, la verdad. Pues bueno, básicamente de eso se trata este desafío. Solamente hay que, este, llegar al otro lado. Y, este, pues ya cuenta como anotación y te dan unas coronas. Y cuando juntas, este, pues cuando juntas, este, tus coronas te dan premios como estos. Por allá había monedas. A los seis te dan, este, pues un cofre. Y, al que siga los diez, ya te dan, este, ya te dan, eh, algunos diamantes. Y ya, de eso se trata más o menos, este, vamos a abrir nuestro cofre que nos acaban de dar. Ajá, aún no tengo, este, pues cartas, este, buenas, pero, pues ahí la llevo. Ahí están las misiones. Hay que, este, reúne cuarenta coronas en el evento touchdown dos contra dos. Y, bueno, te van dando, este, recompensas diarias. Hace rato recogí estas que son, este, mis diamantes. Por allá hay cartas, dinero, más cartas, más cartas. Y hay otras, este, como logros se podrían decir que tienes que hacer. Es conseguir trescientas cartas, dice aquí. Y gana una batalla uno contra uno, batalla dos contra dos o desafío diez veces. Para que puedas, este, pues reclamar más recompensas que son más cartitas y otras cosillas que hay por ahí. Esperándote, vamos a cobrar esto. La verdad es que, este, en esta última temporada he estado jugando mucho este juego. Eh, como pueden ver, pues mi nivel es siete todavía. Yo debería de ser ocho para poder acceder a otros eventos. Pero, pues, no le he dado tanta importancia. Pero, pues, ya en estos días he estado jugando un poquito más. Vamos a echarnos una batalla de dos contra dos rápidamente. A ver cómo nos va. A ver si tenemos, este, buena suerte como en el que jugamos ahorita. Espero que me toque con alguien que, este, pues, si le sepa y que tenga buenas cartas. Yo no soy muy bueno, la verdad. Pero, pues, trato de defenderme a como puedo. Vamos a ver. Voy a poner a mi supergigante. Ajá. Vamos a acercar un poquito estos. Que siempre son bastante molestos. Ya nos destruyeron una torre así de rápido. Ay, 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 ay. No, creo que, este, no va a ser una buena partida porque ya nos destruyeron una torre y ya están aquí encima de la segunda. Ahí está, toma. Ya está por palmarla nuestra torre principal. No, bueno, ese ya está medio perdido. Pero vamos a tratar de, de, de hacer nada. Porque ya, ya fue, ahora sí. Aunque sea una torre deberíamos destruir para que no sea tan deshonroso. Venga, dragón, dale. Una más, dragón. Nah. Bien, destruimos una, aunque sea. Esto ya no se ve tan feo. A ver si podemos destruir aquella otra. Creo que ni siquiera está jugando el tipo con el que me metieron porque... No veo que tire cartas. Bueno, ya tiró ahí el cabellino. Que no sirvió de nada. Algo de lo, este, que pusieron en esta nueva actualización es, este, pues poder reclamar una revancha. Sí, la revancha, vamos a ver, vamos a ver. Pues no, le puso que no. Puedes, este, pedir una revancha. Eso es, este, bastante bueno porque a veces te quedas molesto contra los que juegas y, pues, para volverlos a encontrar está complicado. Y eso de la revancha, pues la verdad es que sí me pareció una buena idea que tuvieran, este, ese botón para, este, pedir la revancha contra los que acabas de jugar. Eso tiene un like, pero el desafío del touchdown, la verdad, a mi parecer no me gustó tanto. Así que, pues no lo voy a hacer jugando a menos de que quiera conseguir unas nuevas cartas. Vamos a ver qué tal nos va en esta partidota. Ponemos al golem, siempre molesto golem. Acá, muy bien. Vamos Regulín. El príncipe, porque seguramente van a atacar al golem, claro que sí, ya lo sabía. Pero ya está encima de esa torre, obviamente se iban a ir a por él. Esos que vienen, no sé cómo se llaman, pero la verdad es que son bastante molestos, bajan demasiado. Ahora, ¿dónde vas? Bien, esa partida pinta mejor. Ya, este, destruimos una torre y está a caer la segunda. Bien, no nos han destruido nada. Perfecto, perfecto, perfecto. Ponemos nuevamente la choza de duendes, que siempre es... Molesta, poquitos, pero molestos. Ahí viene este, montado en el puerco. Le echamos al dragón, porque si no, nos tira la torre el desgraciado. ¿Ya nos van a tirar una? No. Muy bien. Ese dragón todavía no lo tengo, pero... Pues con ese pequeñito que tengo, la verdad es que me funciona bastante bien. Así que, no hay que alertarse. Ponemos aquí la ballesta para que ataque a su torre principal. A la mosquera. Ahí, 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 ahí. Están encima de nuestra torre y este colega no se ha dado cuenta de que... Bueno, ya nos tiraron una torre, pero ya tiramos también una nosotros, así que no hay que alertarse. Ponemos aquí a estos pequeñitos. Muy bien, muy bien. Buena partida. Si no pasa nada extraño, vamos a ganar. Así que, muy bien. Nos echamos nuestras risas. Ajajaja, perdedores. No quiero revanchas salir. Pues bueno, básicamente, a lo que venía era para mostrarles el desafío, el de Touchdown. Ya jugué uno. Gané. Y bueno, en las batallas de 2 contra 2, gané y perdí. Esto está muy agradable que pongan ya misiones, porque la verdad es que ya se estaba poniendo un poco raro y feo este jueguito. Pero así con misiones, pues tienes objetivos para cumplir diariamente. En este momento, les muestro que estoy en esta arena. Me faltan muchas para poder ser de los buenos. Pero, pues estoy tratando de echarle ganitas a este juego para seguir subiendo. Pues bueno, hasta aquí dejo este video. Espero que les haya gustado. Ahí pueden ver, ese es mi clan, el de Nación Che. Si gustan unirse, pues sean bienvenidos también a mi clan. Y pues bueno, hasta aquí dejo este video. Un like, suscríbanse. Esa fue la actualización del Clash. Y pues los veo hasta la próxima. Bye.